La banda del drag ha vuelto a ser la compañía teatral seleccionada por la Concejalía de Educación para Animar, la fiesta final del programa de actividades extraescolares que se celebraba en la tarde del martes en la Plaza de España. Este programa que comenzó en octubre de 2011 tiene su base en la educación en valores y la prevención no específica de adicciones y hábitos perjudiciales y cuenta con la colaboración de la empresa Clipes especializada en el trabajo de animación y tiempo libre para la infancia y juventud. Hemos preparado una merienda y una fiesta con la banda del drag para 800 niños los cuales pues creemos que están aquí casi todos lo que pasa es que como son tan chiquitines se abultan tan poquito parece que hay poquitos pero la verdad que la plaza está llena. Hoy ya damos por finalizado pues lo que es el curso escolar de actividades extraescolares y con la típica fiesta final en la que todos los niños que han participado desde infantil hasta hasta primaria pues participan en la fiesta y a cambio pues le damos una pequeña merienda ¿no? Este curso han sido 900 los escolares de entre 3 y 12 años participantes en los diferentes talleres inscritos en todos los colegios públicos y concertados tanto de la propia localidad como de Alameda de Cervera y Cinco Casas. Entre las actividades extraescolares hay talleres de teatro, creación plástica, aula de naturaleza, taller de música y movimiento así como actividades deportivas. A los niños de educación infantil se incluye además un taller específico denominado pequeños ciudadanos en el que se realizan tareas de cuentacuentos, manualidades, juegos y canciones y también pequeñas excursiones para conocer el entorno. Hola, soy Ariadá y voy al Colegio del Santo y me gustan los pequeños ciudadanos porque allí jugamos con los globos de agua, hacemos deportes, jugamos al escondite, al pilla-pilla. A fútbol, a baloncesto, a pádel, a... ya. Más de 700 niños se reunían en la fiesta pirata que ponía fin a estas actividades cantando y bailando con la levantina banda del dragón en una tarde calurosa en la que repusieron fuerzas con una saludable merienda consistente en zumos y tortas de Alcázar. ¡Gracias!